Buenas tardes a todos, soy José Asterio Guerra y les hablo en representación de Gestión de Medio Rural de Canarias, una empresa pública de la Consejería de Agricultura, Garantía Pesca del Gobierno de Canarias y en este caso como jefe de filas también del proyecto MAC, del proyecto Cuarental, que es dentro del proyecto en el que están marcados estos seminarios. En primer lugar me gustaría agradecerles la participación, ya somos casi 30 personas en el seminario, en este seminario virtual, que la temática de este seminario será una de las moscas de la fruta, la Bactrocera dorsalis, que como la mayoría saben, una plaga polífaga, que amenazan a muchos de los cultivos tropicales y subtropicales. No está ahora mismo vigente en Canarias, ni en Madera, ni en Azores, pero sí está en Cabo Verde y Senegal, con lo cual los ponentes hoy nos hablarán de la experiencia que tienen en esta plaga. Para los participantes que no han asistido a los seminarios, a estos webinars que ya vamos haciendo, cada 15 días aproximadamente, unas dos veces al mes, estamos celebrando seminarios en este sentido, tanto de plagas como enfermedades que afectan a los cultivos de la región, a Caronésica y Senegal, tanto que afectan como que pueden potencialmente afectar, ¿vale? De tanto a Canarias, Azores, Madera, Cabo Verde o Senegal. Un poco para prevenir en caso de que no los tengamos, o para conocer mejor la plaga en caso de plagas y enfermedades que se encuentran implantadas en las regiones. Hasta el momento hemos hecho un total, creo que de siete seminarios. Hicimos uno sobre los barrenadores de la semilla del aguacate, otro sobre el escarabajo japonés, popilía japónica, sobre las polillas de la papa, sobre el chinche del encaje del aguacatero, sobre el ocalanda frumenti, sobre el HLB y sus vectores en cítricos, y el último que hicimos hace 15 días sobre el fusarium TR4 de raza 4 tropical. Comentarles que todos esos seminarios, tanto las ponencias como los vídeos, los pueden encontrar en la página web de Cuarentagri, www.cuarentagri.com, y en el canal de YouTube de Cuarentagri están los vídeos estos, todos estos seminarios que estamos grabando, los pueden encontrar ahí. El canal de YouTube, que dentro de la página hay un enlace al canal, donde pueden encontrar todos los vídeos. Te voy a presentarles a los ponentes de esta tarde. Lo van a presentar a tres bandas. Va a ser, por un lado, David Horta, como investigador y doctor por la Universidad de Azores, compañero que lleva tiempo trabajando con nosotros, en este caso dentro del proyecto Cuarentagri, ya que la Universidad de Azores es socia del proyecto. Empezará David Horta a hablar primero, después pasará la palabra al compañero de Cabo Verde, al doctor Gilbert Silva, como técnico de protección vegetal del INIDA, de Cabo Verde, que nos habla también de la experiencia en esta plaga en Cabo Verde. Y al final, la doctora Asa Balayara, en representación del Departamento de Protección Vegetal del Ministerio de Agricultura de Senegal, que también nos hablará de la experiencia que tienen en Senegal con respecto a esta plaga. Y por último, comentarles que el último seminario que habrá a partir de las vacaciones de verano, hasta las vacaciones de verano, será el 13 de julio, que hablaremos de Cosmopolite Sordido, del Picudo Negro de la Platanera, y estas charlas las llevará a cabo, en este caso, este seminario las llevará a cabo los investigadores de Licia, Estrella Hernández, Yana Piedra Buena, y uno de los técnicos de GMR Canarias, Luis Barroso. Les repito, será el 13 de julio, a las 5 de la misma hora, a las 5 de la tarde, hora canaria. Empezará David, continuará Gilbert, y por último, Madame Balayara. Y al final, haremos una rueda de preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer sobre la charla. Y comenzamos. Buenas tardes a todos, y espero que les guste el seminario. Buenas tardes a todos. Me gustaría dar las gracias a los compañeros que van a hablar conmigo hoy, a Jivelt y a Madame Balayara, y también a mi gran amigo y compañero, Raimundo Cabrera Pérez, que quería estar aquí para hablar de la batrocera. Así que espero estar a la altura de él y corresponder. Espero que hayan oído la introducción. Voy a hablarles de una plaga que supone un problema, un dolor de cabeza, sobre todo para las regiones donde no está, pero donde puede llegar, como verán en mi conferencia. Nos vamos a dividir la presentación en tres partes. En primer lugar, voy a hablar un poquito, luego seguirá Gilbert y, por último, Madame Balayara, que va a hablar de la situación de la batrocera en sus respectivos países. De hecho, la batrocera es un tefrítido. Es un díptero y es un problema grave. Primero se clasificó como invadens, luego se reclasificó como dorsalis y rápidamente, por su apariencia, se ve que se distingue muy bien de una mosca de la fruta normal, de la Ceratitis capitata, que está presente en algunos de nuestros frutales. Está registrada en muchos países. Tiene un comportamiento agresivo, además, con respecto a las demás moscas de la fruta. Cuando invade los cultivos, aleja a las demás moscas. Es muy agresiva. Nosotros, en Cabo Verde, colocábamos las trampas y ella invadía las trampas inmediatamente. Y aparecía muy rápido en estas trampas que hicimos para sensibilizar a los técnicos y al resto del personal. Tiene esta franja oscura en forma de T. Tiene el tórax grisáceo con esas mantras negras y esas también franjas amarillas, perfectamente diferenciables. El ciclo de vida es relativamente rápido, un poco más de un mes. Puede llegar a los dos meses, dependiendo del clima. Primero las hembras colonizan el fruto. Después, en el interior de esos frutos, ponen los huevos, dan origen a las larvas, que evolucionan, van excavando en los frutos. Luego, en una tercera fase, pasan de los frutos al suelo. Ahí pasan al estado de pupa. Disculpen que no puedo señalarlo muy bien en la diapositiva. Y luego se desarrollan en el dentro del suelo y luego emergen como adultos y vuelve a empezar el ciclo. Se aparean y completan así el ciclo de vida iniciado en el fruto. En cuanto a huéspedes, a hospedantes, tenemos mango, zapaya, chirimoya, curcubitáceas, aguacate, guayaba, en las que hablamos de frutas subtropicales. Luego también afecta al manzano, a los cítricos. También va a las hortalizas. Por ejemplo, afecta también al pimiento y al tomate. Pero nuestra gran preocupación, obviamente, para las tres regiones que forman parte de este proyecto, tiene que ver con el hecho de que afecta fundamentalmente al plátano. Y esto supone también una preocupación que ya incluso ha manifestado la propia EPSA. hubo un debate dentro de la EPSA incluso en el que yo mismo participé. Y en este debate se habló de que probablemente haya un cambio de postura respecto a la agresión de esta fruta, de esta mosca en los plátanos. Porque impide las exportaciones a Europa. Y eso es un problema muy grave. En cuanto a la distribución geográfica, se la presentamos aquí. Pueden ver que rápidamente se ha diseminado por África. Aquí ven el mapa de distribución. Está presente en muchísimos países, incluso en algunos. Voy a hablar sobre todo algunos. Algunos, perdonen, tienen una relación de proximidad con Portugal, como Angola, Guinea-Bissau, Cabo Verde, pero también están otros países, como pueden ver. La lista es enorme. Eso denota la rápida progresión que ha realizado a través del continente. En cuanto a las consecuencias económicas, son muy importantes. Es muy importante remarcarlas. Esto está relacionado sobre todo con la reducción de la producción en el país o en la región productora de los frutos afectados por la plaga, siempre que haya un registro de la presencia de esta plaga, que es complicado. Por ejemplo, aquí ven la densidad poblacional en relación con el mango. Las pérdidas, como pueden ver en la gráfica, son muy elevadas en este caso. Y como afirman los propios productores. Aquí ven cómo afecta a los frutos. En estas fotografías pueden ver la gravedad de los daños que causan. Incluso, tanto en las fases más verdes como ya en las fases de cuando el fruto está más maduro. En el caso del plátano, por eso creo que Raimundo debería estar haciendo esta presentación porque las fotos son de él. Él ha hecho un gran trabajo aquí sobre este tema. Pero bueno, lo que les decía es que aquí surge nuestra principal alerta. Además de afectar al plátano, hay una cuestión importante que es que incluso les afecta cuando están verdes. Los pican y se desarrolla dentro del fruto cuando este está verde y eso es muy grave. Aquí pueden ver fotos de los daños ocasionados en Santiago, en Cabo Verde. ven que el daño lo causa en la propia planta y luego cuando se retira el plátano también así que pica primero el plátano en verde y luego sigue cuando el plátano está maduro. La pupa destruye la fruta como pueden ver. este hecho es muy problemático y la propia EFSA lo reconoce y se van a desarrollar estudios en Cabo Verde sobre esta cuestión. Hacer ensayos locales para ver hasta qué punto afecta en los diferentes puntos de maduración del plátano cuando este está verde todavía. Aquí pueden ver una descripción de un trabajo que ya tiene unos años sobre el impacto económico de la presencia de la Bactrocera. Una vez más menciona que las pérdidas pueden llegar a más del 50% y no se trata solo de la región afectada como va a comentar Gilbert sino también de los daños a la exportación por ejemplo en el caso de mangos y del plátano. Por lo tanto aquí pueden ver los diferentes casos ven el caso del mango en esta gráfica y esto denota la importancia de esta plaga. En cuanto a las vías de entrada los frutos obviamente los países que importan suponen la primera barrera porque no importan esa fruta que pueda estar afectada pero también puede darse que esta plaga se introduzca por adaptación que eso es muy grave adaptación a nuevos hospedantes estos nuevos hospedantes pueden ser vehículos de transmisión luego están los pasajeros también la plaga puede venir con los pasajeros en el caso de azores ya se nos han dado algunas situaciones de este tipo y luego hay situaciones también que pueden darse a partir de pasajeros que vengan de países donde hay esta plaga en África en algún país africano entonces ya hay que prepararse también por si esa situación se produce en otras regiones en el caso de los vuelos puesto que hay vuelos directos por supuesto la situación es más grave porque hay cooperación entre azores con cabo verde y con boston incluso azores es un punto de escala desde cabo verde a boston y por ello puede haber puede haber un peligro inminente estos pasajeros pueden transportar frutas con la bactrocera en algunos casos incluso se han interceptado estas frutas con bactrocera se han destruido y esto ha disminuido su presencia pasa lo mismo en relación a canarias existe esta preocupación también hay un conjunto de registros para distintos países acerca de las distintas introducciones las más recientes tienen que ver con Austria sobre todo entran a través del mercado de Viena y ahora se está concediéndole una atención especial en el 2016 se encontró la primera especie y ahora también en la zona mediterránea de Europa países más cerca de la costa de África como Italia y Francia donde en el año 2018 se ha registrado también su introducción hubo también un caso esporádico donde se detectó su introducción y se eliminó en Francia en la zona de París y cuáles son los peligros de que les hablaba antes pues tenemos peligros porque nuestras condiciones climatológicas son especialmente favorables a su desarrollo y puede desarrollar desde cinco a seis generaciones anuales y el gran peligro no son las condiciones climáticas sino el hecho de que puede llegar y una vez llegada puede adaptarse y afectar a los frutos más susceptibles y por eso vemos distintos ataques de mosca de esta mosca en los frutos que tienen pipa pero también puede afectar a los productos hortícolas y en Cabo Verde y en Senegal también puede tener otros hospedantes el riesgo en este momento asociado a su introducción se considera medio o elevado desde el punto de vista del impacto económico hubo en efecto un registro en Italia y cuando se llega a la conclusión de que se está dispersando la plaga pues hay que intervenir rápidamente y hay que tener un cuidado especial en la producción mediterránea existe una serie de medidas a implementar para evitar este tipo de introducciones el transporte de los frutos infectados es uno de los medios principales de introducción de la de esta plaga y yo creo que por ello habría que considerar desde el país de origen pues este debería considerar la posibilidad de introducir algún tipo de medidas fitosanitarias para impedir al máximo la salida de esos frutos además debería haber una sensibilización de personas y agentes porque muchas veces no entienden porque no pueden transportar un cierto conjunto de frutos y es importante explicárselo y también debería haber una publicidad que fuera llamativa en puertos y aeropuertos y también en las compañías aéreas para avisar a las personas acerca de las consecuencias y los riesgos de introducción de esas plagas y después de una fase de sensibilización pues se puede recurrir también a otro tipo de medio y por último también hay que elaborar un material divulgativo para alertar de los peligros de su introducción y en el caso de Canarias se la GMS de Canarias hizo una publicación para mostrar los efectos de la plaga y cuáles son las particularidades y los peligros de la misma y es importante también desarrollar algún tipo de acción de control y de seguimiento como hemos hecho también en Azores que ya tenemos creada una red de alertas en las zonas de posible introducción en el caso de Azores tenemos en todas las islas cerca de los puertos y aeropuertos tenemos una serie de trampas hasta el momento no hemos encontrado nada pero nuestra idea es tratar de en el caso de que se produjera alguna introducción poder interrumpirla lo antes posible por lo tanto es importante detectar alguna posible fuga para tomar medidas rápidamente también hace falta controlar y hacer un seguimiento en las regiones de origen porque ello nos da una idea de las poblaciones y nos permite estudiar medidas para la protección integrada que van desde las trampas hasta ciertas medidas químicas para la desinfectación y tratamiento de los frutos entre los varios proyectos en los que hemos colaborado es muy importante sensibilizar a los agricultores y a los técnicos acerca del problema es importante que sepan que lo conozcan que sepan cómo se puede hacer el seguimiento el control y cuál es la eficacia de los medios de control eso es sumamente importante aquí les muestro algunas fotografías de algunas acciones de varios proyectos el PRAVEMAC y el ADMECMAC de Cabo Verde y finalmente me gustaría hablarles muy rápidamente de un conjunto de los medios de protección que se pueden utilizar para limitar esta plaga ya se traten de medidas post cosecha o de pre cosecha o incluso la aplicación de distintos medios de protección como en el caso de los biopesticidas o el caso de medidas químicas o medidas biotécnicas como los bait stations que son estaciones de atracción y también para tratar problemas de hongo que aquí pueden dar resultados interesantes igual que utilizar predadores por lo tanto existen un conjunto de medios que nos pueden ayudar a tratar este problema y lo más importante es llamar la atención en los territorios acerca de este problema y alertar a las regiones distintas de la Macaronesia además de Cabo Verde en relación a Cabo Verde y ahora ya ha llegado el momento de pasar la palabra a Gilberto quiero agradecer su atención y ya le paso la palabra a mi colega buenas tardes a todos es un honor participar en este webinar dándoles los datos de Cabo Verde en primer lugar y a modo de homenaje por un compañero nuestro que ha trabajado mucho en el conocimiento de esta plaga en Cabo Verde me refiero al ingeniero Sembaldi los datos que le voy a presentar son datos que él ha ido reuniendo desde el inicio de la aparición de esta plaga en nuestro país en el año 2007 es cuando detectamos la presencia de esta plaga y empezamos a desarrollar una serie de trabajos de seguimiento para encontrar donde se encontraba la plaga y donde se había establecido en el año 2012 y desde el año 2009 hasta el 2012 hicimos una serie de visitas de campo en la isla de Santiago en todos los sitios en los que se producían plátanos y mango prioritariamente pero también en otros frutos y en estas visitas usamos varios métodos de captura usamos productos comercializados y mediante una visita de campo tratamos de usar un producto de detergente que se llama priolina o creolina porque puede detener la plaga hicimos unas cuantas salidas de campo por todas las islas y detectamos la presencia de plaga en las islas de San Antón Fogo Brava y Santiago y después en el año 2013 hubo un estudio realizado por una alumna que había hecho sus estudios en Portugal y que estuvo trabajando sobre la plaga de la patrocera y de su presencia en la isla de San Nicolau y ahora pasamos a la isla de Santiago donde colocamos una red de trampas usando un producto la creolina y empezamos y empezamos a capturar y a estudiar la dinámica de la población en distintas partes de la isla si se fijan en el mapa de Santiago podemos observar que en las zonas más litorales aparecen aquí en rojo las mayores capturas en color azul se muestran unas capturas moderadas y lo que aparece aquí marcado en verde y blanco son las corresponden a las zonas más altas como San Lorenzo o San Salvador y son capturas menores estos son estudios que llevamos a cabo para estudiar para conocer la dinámica de la población sobre todo en la isla de Santiago como les decía aquí pueden ustedes ver el tipo de material que usamos que es un material prácticamente casero artesanal vean aquí los garrafones donde hacíamos las mezclas ahí colocábamos la solución de creolina mezclada con agua 20 mililitros de creolina por litro de agua y después recogimos el material y pudimos ver por ejemplo en una de las trampas llegamos a capturar a las 6 mil individuos lo que nos permitía ver en ese momento cuál era la situación de la plaga en la isla de Santiago el recuento se hacía manualmente después usamos un producto que era base de metil eugenol y a partir de ahí reforzamos nuestra capacidad de monitorización y de control usando una red y le aconsejamos a los agricultores que desplegaran una red de trampas para poder capturar al máximo número posible de adultos aquí pueden ver en la imagen de abajo tenemos aquí a este técnico del que les hablaba que ha fallecido y aquí no se le ve la cara y véanle cómo está mostrando una trampa con un número importante de adultos capturados en la monitorización de la bactocera dorsales en la isla de Santiago en el proyecto PERVEMAC 2 hicimos varias actividades de formación recibimos varias formaciones y nombra la GNR y conseguimos sensibilizar a los agricultores acerca de la necesidad de hacer un seguimiento de la plaga y de estudiar la posibilidad de controlar a la población una de las medidas que también les propusimos y les aconsejamos a los agricultores era el no dejar los frutos caídos en el suelo porque sabemos que esta plaga cuando la fruta cae pues como la larva cae a la tierra pues puede entrar también en los frutos por lo tanto les pedíamos que removieran y quitaran todos los frutos de mango y de bananas y de plátanos que hubieran caído al suelo para reducir la posibilidad de aumento de la población vean como aquí se observan mejor los estragos en las plataneras y en la guayabera pero hay otros frutales la acerola por ejemplo que puede ser un hospedante de esa plaga también aquí es para mostrarles el estudio de que les hablaba y aquí se colocaron trampas de enero a enero parece decir el interviniente pero es que el sonido es pésimo en las zonas de producción de mango en el municipio de Santa Cruz tenemos los puntos de pico en zonas de mango que aparecen a partir del mes de junio porque nosotros colocamos las trampas de enero a enero a partir de mayo o más bien a finales de marzo se inicia la floración y desde junio hasta septiembre tenemos distintas variedades como les había comentado David tenemos una variedad que madura primero después hay unas variedades que son más tardías y se verifica un aumento de la población se puede llegar a un 100% de pérdidas si no se interviene y no se hace nada aquí pueden ver ustedes los datos de una región que se llama Ribeira dos Picos que es la segunda curva de esta diapositiva aquí podemos apreciar claramente el aumento de la población sobre todo cuando ya está bien entrado al mes de junio sin embargo en la zona de San Jorge se verificaron dos Picos uno empezó ya a finales de enero y después baja la población en abril o en marzo y después hay distintas distintos movimientos en la curva y hay un aumento más importante en el mes de junio y por lo tanto como les decía constatamos el primer pico en los meses de enero de febrero y el pico más importante es un aumento de la población que se produce en el mes de junio en la zona de Montenegro es una zona de producción de plátano el mes de julio tenemos dos picos vean que en el mes de junio se nos dan dos picos como pueden observar aquí en esta región de Montenegro y vamos a tener que confirmar esa posibilidad de ver que puede atacar al fruto verde disculpen pero el sonido va y viene esto ha provocado un pico durante todo el año vemos que la población nunca llega a no preocuparnos pero hemos tenido capturas de hasta 8.000 individuos en septiembre en esta localidad y luego en octubre desciende continúa una población baja y aumenta otra vez aquí en Montenegro por ejemplo tenemos esa curva que tiene varios picos el pico más bajo luego el pico más alto hasta 10.000 individuos en junio en el mes de junio aquí es un mes de calor que es un factor también favorable para el aumento de la población luego aquí en el Unida hemos continuado sensibilizando a los agricultores concienciándolos para llevar a cabo las medidas de control manuales retirando los frutos afectados antes de que caigan al suelo o inmediatamente después de caer pero realmente necesitamos establecer una red de monitorización de los de los frutos esto es lo que intentamos hacer en el PERBEMAC y ahora en 40 AGR tal vez podríamos continuar este trabajo necesitamos crear un sistema de alerta hemos en colaboración con la Universidad de Azores la Universidad de La Laguna GMR pero también con el ICIA que también forma parte de este grupo y tal vez con ellos también podríamos como decimos aquí podríamos juntarnos juntar nuestras mentes para poder hacer un control y una monitorización mejores de la plaga la evaluación del impacto de la plaga en diferentes frutos es muy importante sobre todo aquellos que se producen localmente nosotros realmente ya hemos hecho trabajos iniciales en este ámbito pero tenemos que continuar sobre todo en lo que se refiere a las hortalizas donde hemos verificado ataques de moscas y tenemos que confirmar realmente si se trata de Bactrocera y también saber cuántas especies de hortalizas están afectadas también tenemos que continuar este trabajo comenzado con los proyectos MAC-MAC también tenemos que probar testar los atrayentes las trampas los agricultores ya están concienciados en la utilización de atrayentes para la Bactrocera pero tenemos que seguir con este trabajo y tal vez y tal vez se podría hacer también en colaboración con otras entidades también me gustaría proponer la formación de inspectores fitosanitarios en colaboración con la dirección general de agricultura con la GMR no sé no sé a qué corresponde la V veterinaria perdonen y con las universidades también y creo que esta es mi última diapositiva gracias muchas gracias doctora balayara madame juf cedo la palabra a la doctora balayara muchísimas gracias voy a compartir mi pantalla muchísimas gracias a todos vamos a hablar de la Bactrocera dorsalice en Senegal pero en primer lugar permítanme situar geográficamente Senegal ya sé que todos ustedes conocen esa posición pero siempre es bueno recordarlo estamos en África occidental estamos rodeados por muchos países Mauritania Mali Guinea Guinea Bissau y Gambia y en todos esos países la Bactrocera dorsalice está presente y tenemos un clima tropical y al referirnos a un clima tropical eso nos hace pensar en un clima que es por lo tanto favorable para el desarrollo de este tipo de organismos de plagas y de insectos tenemos dos estaciones una estación seca y otra húmeda y la agricultura es la parte más importante de la economía senegalesa es una agricultura que no tiene riego así es que se basa en el régimen de lluvias lo que plantea numerosos problemas para poder tener una buena producción la agricultura tiene muchas plagas el 75% perdón ocupa el 75% de la mano de obra seregalesa pero como tenemos esas amenazas a las que tenemos que hacer frente de esos organismos como también los pájaros tenemos la mosca de la fruta en especial la mosca oriental de la fruta sin olvidar otros organismos como el fall armyworm que también está presente en Senegal recientemente así es que esa especie está en Senegal en África donde apareció en África del Este cuando se le llamaba Bactocera invadens porque se pensaba que era una nueva especie de la mosca de la fruta y luego la tuvimos la pudimos identificar en 2004 en Senegal es decir que hace mucho tiempo que ya está presente en Senegal en el espacio de dos años pudo invadir 22 países en África y por esa razón precisamente los investigadores la empezaron a llamar invadens por su capacidad de invasión pero en 2015 se vio que coincidía taxonómicamente con Bactocera dorsalis tras las investigaciones genéticas en cuanto a la reproducción entre dorsalis invadens invadens y también la dorsalis y otra como la filipinas y se dijo que se concluyó que eran todas la misma especie y eso es importante para nosotros porque pensábamos que era una nueva especie y que había que encontrar nuevos métodos para combatirla ahora vamos a ver la biotecnología el señor López habló sobre el desarrollo y todo su ciclo biológico pero la repetición siempre es pedagógica como se dice y es una especie que puede tener entre cuatro o cinco generaciones al año también lo ha dicho usted en su presentación en la presentación de Gilbert también se mencionó que el pico de población se hace siempre en la estación de lluvias cuando las condiciones climatológicas son húmedas y en Senegal ocurre lo mismo en la estación de las lluvias se va a producir un aumento de la población de la mosca de la fruta y eso se produce en el mismo momento que tenemos la mayor producción y una hembra puede poner hasta mil y pico huevos en algunos días y en Senegal tenemos más de 32 especies de frutales y productos ortofrutícolas que se pueden comercializar o salvajes y que se ven afectados por esa mosca oriental en esta foto pueden observar las señales que muestran que ese mango está infectado se tiene una savia que va a aparecer a partir de las picaduras y si eso se localiza en nuestra parcela entonces eso quiere decir que la mosca está o no si se pueden ver tras la observación de esos mangos si están infectados van a caerse de forma precoz y los mangos no van a dar entonces frutos buenos se van a caer al suelo y si se abren esos frutos como pueden ver en esta foto hay galerías en los frutos con manchas y a veces se pueden encontrar incluso a las larvas circulando eso quiere decir que ese mango no se puede comercializar ni comer por lo tanto se va a perder en esta foto ven a nuestro técnico con muchos mangos por el suelo y son mangos por lo tanto que han sido afectados por la mosca de la fruta aquí ven una foto para diferenciar el macho de la hembra la hembra tiene en la extremidad del abdomen un ovopositor que permite picar y meter los huevos en las frutas sería como una jeringuilla su ovopositor pica y tiene un canal que deja pasar los huevos el macho es similar a la hembra pero no tiene el órgano ovopositor porque no es el que pone los huevos aquí tenemos el ciclo biológico de su desarrollo la hembra cuando ya está lista para poner los huevos lo va a poner en una fruta madura y a veces en frutos verdes tal y como se ha mencionado en el caso del plátano cuando pone los huevos luego aquí se ven los huevos que son blancos elípticos como pueden ver aquí luego se abren las larvas que van a evolucionar y alimentarse para desarrollarse en el fruto en el último estadio se dejan la fruta cae en el suelo y ahí se transforman en pupa y ese es el estado que les estoy señalando y se los digo siempre a mis estudiantes que la pupa no se mueve no se puede mover pero precisamente en ese momento se producen aspectos muy importantes porque se van a diferenciar la cabeza el tórax el abdomen las alas y las patas en las larvas no se detectan alas ni patas ni tórax mientras que si esa mosca y esa larva es lo mismo para un científico para algo que no sea científico tendrá un poco de dificultad para creerlo así es que a menudo nosotros lo que hacemos es que damos ese tipo de consejos prácticos porque si hablamos con algún actor si no nos cree entonces le damos una larva para que la incube que espere dos semanas y vea cómo se van a desarrollar esas moscas y eso permite sensibilizar a los productores en cuanto a la situación en Senegal tenemos también otra vez el mapa de Senegal las zonas de producción de mango el mango porque precisamente la mosca oriental de la fruta afecta sobre todo al cultivo de mango hay entre 20 y 40 especies afectadas por la mosca y las pérdidas van desde 30 hasta el 60% según las zonas tenemos más pérdidas en la región de Casamance en la zona del sur de Senegal más que en el norte o que en la zona central en esta tabla tenemos cuatro años con la cantidad de toneladas de mango producidas la cantidad de toneladas exportadas y lo que se ha interceptado es interesante ver la cantidad de productos y la cantidad de exportación no es ni la mitad y eso ilustra que cuando lo hemos dejado de exportar es que ya no había mangos no es por eso sino porque la situación era crítica con respecto a la mosca en 2017 tuvimos una alerta desde la Unión Europea que nos dijo que si no prestábamos atención no podríamos exportar a la Unión Europea y ahí se empezó realmente a reforzar nuestro método de lucha y de sensibilización en nuestro departamento y en 2019 se llevó a cabo un expediente para precisamente adoptar un enfoque sistémico para luchar contra la mosca en los cultivos de mango hay varios métodos para luchar contra esa mosca y eso nos permitió disminuir el número de notificaciones como pueden ver en 2018 10 en 2019 7 solamente va bajando y en 2020 5 intercepciones entonces como estamos luchando contra la mosca de la fruta pues bien la mosca oriental de la fruta en Senegal la enfrentamos desde 2004 y hasta 2013 con un proyecto una serie de proyectos gubernamentales o en cooperación que han ayudado a llevar a cabo estudios trabajos de lucha de sensibilización y en 2014 tuvimos un proyecto subregional que englobaba a 11 países de África Occidental y ese proyecto nos permitió tener un sistema de vigilancia operacional a lo largo de todo el año y ese sistema incluye alertar a tiempo a los productores cuando se identifican en las parcelas se proporciona información y consejos prácticos a los agricultores para que se pueda seguir haciendo exportación de esos productos ese sistema de alerta de vigilancia se hace en las zonas de producción tenemos 30 parcelas aquí tenemos una dirección url que nos lleva al boletín de vigilancia voy a intentar pulsar en ese enlace para espero poder ir ahora a ese boletín de alerta y espero luego poder volver a la presentación lo voy a intentar ahora estamos navegando hacia ese boletín de vigilancia y alerta se está descargando espero que lo vean es el número es el número es el boletín número 11 para el periodo del 15 al 19 de mayo de 2020 no se ve y aquí tienen la zona en verde y el norte y el oeste de Senegal con toda una serie de localidades en el sistema de vigilancia tenemos también otras moscas como la ceratitis capitata y esa mosca se ha introducido también en los cultivos de mango si no se encuentra una se encuentra la otra también tenemos la ceratitis silvestris es decir que en nuestro sistema de vigilancia tenemos cinco moscas identificadas que estamos siguiendo su población la evolución de su población y aquí ven cómo se presentan los datos con un estado de la cuestión un mapa con las hectáreas las parcelas que están en vigilancia que sirven de alerta y ahora vuelvo a la presentación aquí tienen la zona cinco no no de acuerdo no hay problema voy a intentar como como en la presentación está el enlace el que quiera consultar puede verlo en la la dirección que pone en la presentación no pueden consultar va a estar la presentación disponible para consultar si quiere continuar con la presentación si le parece es bien es bien es bien entonces siguiendo con la presentación tal y como me han indicado hemos contribuido a la capacitación de los técnicos en una lucha integral contra las moscas de la fruta y tenemos hemos capacitado también a los productores y a los inspectores fitosanitarios con respecto a las técnicas de inspección en cuanto a los logros en la aquí vemos el mapa de los países beneficiarios de ese proyecto y como pueden observar en 2014 teníamos 111 intercepciones y empezamos a trabajar en el marco de ese proyecto en 2015 y en 2019 tenemos ya solamente 17 intercepciones para todos los países que comparten ese proyecto con eso quiero ilustrar solamente que gracias al proyecto hemos mejorado muchísimo la situación tenemos también una serie de productos certificados que se distribuyen a los productores para que puedan luchar contra las moscas de la fruta mi colega de cabo verde mostró unas trampas para capturar a los machos y nosotros lo hemos hecho con el metil eugenol y también tenemos el invader veloc con una trampa con un sebo de feromonas que atrae a los machos y la m3 un sebo alimentario que atrae tanto a los machos como a las hembras tenemos el timai solo para los machos tenemos un polvo a base de arcilla blanca de kaolin que es una barrera de protección no tiene un elemento tóxico ni nada y también tenemos otra solución a base de succes apat es un sebo alimentario que atrae también a ambos sexos aquí tengo una representación del sistema de vigilancia con las fechas de 2017 a 2019 y los picos de población se producen en la estación de lluvias como ven y con el sistema de vigilancia podemos observar esos resultados podemos obtenerlos para nuestra base de datos y aquí tenemos también una especie de resumen y precisamente aquí zona de vigilancia en la zona de y también abajo la zona de casamanzo en verde aparecen las capturas diarias cuya media es de 0 a 4 moscas de 5 a 10 moscas aparece una señal en amarillo y si sobrepasamos la captura de 10 moscas aparece en rojo ese indicador así es que cada vez que tengamos esa situación vamos a lanzar un mensaje de alerta a los agricultores y a los exportadores para que se preparen para proteger sus cultivos de mango en cuanto al control siempre de esa mosca en nuestra dirección de PV tenemos el laboratorio donde tenemos un cultivo en masa un cultivo masivo de moscas de la fruta que nos permite realizar test de eficacia de diferentes productos como entomopatógenos como el metalisium acridum hay una tesis de doctorado que se ha defendido incluso sobre ese tema y el resultado es positivo tenemos también hemos probado la eficacia del extracto del aceite de nim de la planta del nim de ese arbusto y también es eficaz ese producto desde 2004 hasta ahora tenemos el Israel las universidades senegalesas y la DPV que no dejan de trabajar con respecto a ese tema hemos seguido a muchos estudiantes de máster en la DPV estamos ya con la tercera tesis de doctorado sobre esa mosca de la fruta y todo eso es para decirles que hay recursos humanos formados en Senegal con la DPV otro colega doctor en la universidad de Kies en la CDAO yo también otros colegas es decir personal que ha investigado mucho sobre la mosca de la fruta y que sigue trabajando en ese ámbito en el terreno precisamente tenemos la división de los organismos de cuarentena que intenta controlar precisamente como David ha dicho o todas esas los aspectos fitosanitarios son controlados en esta parte para estar seguros de tener productos de calidad y que todo lo que se ponga en las fichas fitosanitarias responda a la realidad de esos cultivos para la exportación hay otro organismo del estado que se ocupa de la sensibilización para los productores exportadores incluyo la DPV también se encarga de ese frente de la sensibilización y la formación de los diversos agentes el primer proyecto ya ha culminado les muestro aquí el segundo una continuidad del primero el CIRIMAO cuyo objetivo es poner en marcha ya lo adquirido en la primera fase de esa manera podremos estar seguros de que podemos llevar a cabo una campaña adecuada garantizar la seguridad alimentaria reducir la pobreza y también alentar la creación de empleo en la subregión muchos jóvenes y mujeres pueden trabajar en el sector del mango qué decir de nuestras perspectivas quizás imaginarán que controlamos la plaga pero no es el caso con lo cual tenemos que estar continuamente buscando asociados para poder intercambiar información proyectos de formación equipamiento de laboratorios en fin incrementar nuestro sistema de vigilancia no es suficiente con las pocas infraestructuras que tenemos para todo el país tenemos por tanto que reforzar esos medios y poder así controlar de mejor manera la plaga en la DPV también nos gustaría formar adecuadamente a nuestros técnicos en todo lo relativo a la inspección fitosanitaria controlar los organismos de cuarentena la mosca de la fruta etcétera etcétera les había mostrado ya la producción de mango anual y la cantidad que se exporta que apenas es la mitad y nos gustaría incrementar esa capacidad de exportación a todos los destinos posibles a Estados Unidos por ejemplo hasta ahora no podemos hacerlo debido a la presencia de la vaca trocera por eso nos gustaría ser el primer exportador africano de mango en cuanto al proyecto estamos en el 40agri se han realizado dos formaciones para cuatro técnicos senegaleses en el análisis de riesgo fitosanitario hemos compartido también información con respecto a los principales cultivos en Senegal como lo acaba de decir señor García cada dos semanas se celebra un webinario que aborda alguna plaga y estas formaciones nos permiten incrementar nuestro conocimiento e informarnos en definitiva es todo muchísimas gracias y si tienen preguntas por supuesto estoy a su disposición muchas gracias madame la Yara gracias a los tres ponentes por la presentación tanto a David como a Gilbert como a a la Yara dejamos de compartir exactamente dejamos de compartir la presentación y ahora cualquier pregunta que quieran hacer comentario pues levantan la mano y conectan el audio o bien por el chat como quieran como somos somos 30 personas si quieren pueden conectar el audio y hacer la pregunta directamente a los ponentes o algún comentario nadie tiene ninguna pregunta estuvo todo muy claro David Ray estuvo bien estaba esperando si alguien preguntaba yo sí quería hacerle una pregunta a Gilbert con el tema de Javo Verde si siguen haciendo seguimiento o tienen instalada alguna red de trampa y que están usando ahora si metilugenol o el creolax muchas gracias muchas gracias don Raymundo quisiera decirle que en este momento no tenemos ninguna red de seguimiento tenemos pocos técnicos en este momento menos mal que hicimos aquel trabajo con Bade no se oye no se puede oír a Gilberto Silva si le pueden indicar que Gilbert se oye el sonido es un poco malo y mira a ver si te puedes ajustar un poco a ver si a ver ahora se oye una sílaba sí dos no a ver inténtalo a ver vamos a ver gracias les estaba diciendo en este momento no tenemos trampas colocadas para hacer un seguimiento pero parece ser parece que dice que los agricultores ya pueden colocar ellos mismos las trampas usando feromonas para la captura y la información que nos han dado los agricultores es que están teniendo resultados positivos cuando ponen en sus cultivos las trampas con feromonas a base de metilos genol o sea que lo que nos transmiten los agricultores es una buena percepción para el control de la plaga algunos siguen usando una solución de crinolina y están teniendo buenos resultados para capturar insectos adultos insectos adultos principalmente machos nosotros lo que también aconsejamos a los agricultores es que coloquen constantemente trampas y que no dejen de colocar las trampas en sus cultivos sobre todo en los cultivos de mango y de plátano porque cuando hay una trampa constante eso realmente permite un buen nivel de control de la plaga no sé si con eso respondió a su pregunta la pregunta del amigo Raimundo y aprovechando ahora estamos hablando Gilbert siento lo de Alfecena no sabía que había fallecido si, si no han pasado fue de repente muchas gracias Gilbert el doctor Fallé desde Senegal quiere hacer un comentario o pregunta puede activar el volumen el audio perdón si, muchas gracias gracias en primer lugar a los organizadores de este webinario muy interesante en Senegal estamos en mitad de la campaña del mango en plena campaña con lo cual si la gestión de la bactrocera es fundamental es la principal amenaza para los cultivos de frutas y verduras y en concreto para el mango por eso si ha sido muy interesante celebrar este webinario el intérprete se disculpa parece que tenemos fallos en la señal de audio no se escucha ahora doctor Fallé se le escucha mal si se puede acercar inténtelo de nuevo a ver si escucha mejor si inténtelo a ver si ahora se escucha no se escucha no lástima el sonido doctor Fallé el sonido es malo si tiene poca cobertura no se escucha no se escucha quizá la pregunta se concerna la utilización de no se escucha no no llega no llega lástima no llega el sonido bien doctor si quiere hacer la pregunta por el chat quizá porque no se le escucha porque se hace la conexión es mala la conexión sí estaba preguntando sobre los enemigos naturales pero el resto no lo puede escuchar dice la señora Balayara en Senegal o en Cabo Verde podemos a lo mejor utilizar predadores naturales para luchar contra la mosca esa quizá es la pregunta Gilbert podrá contestar por su territorio en Senegal la hormiga Fusarium es una predadora a menudo no realizamos la cría de estas hormigas pero cuando las identificamos en un cultivo pedimos al agricultor que no las elimine sino que las deje aparte Asireisanus un parasitoide lo importamos de Hawái o de Benin y realizamos una cría masiva de ese parasitoide y luego lo soltamos en los cultivos ya había dicho que se han realizado pruebas para emplear otros productos hemos identificado resultados muy positivos y ahora queda generalizar esos tratamientos en fin es lo que puedo contestar por parte de Senegal ¿Y el ver por parte de Cabo Verde algún predador que se está utilizando o algo similar? ¿Ainda no hemos aplicado nada en materia de lucha biológica ni hemos detectado tampoco ningún depredador ni parásito estamos pensando tuvimos un encuentro la semana pasada con los técnicos y estamos intentando utilizar productos con irisum vamos a intentar utilizarlos con Bactrocera pero no tenemos parásitos ni depredadores identificados todavía no muchas gracias Gilbert por la respuesta ¿Algún comentario más de alguno de los participantes? Me había olvidado decir que se ha realizado un estudio del señor Jan jefe de laboratorio de bacteriología en su tesis en su estudio identificó parasitoides que pueden luchar contra la Bactrocera y ahora lo que hay que hacer es demostrar que los no mejor dicho parásitos en la mosca han sido identificados y ahora habría que ver si esos parásitos podrían utilizarse como parasitoides y así emplearlos en la lucha contra la Bactrocera Muchas gracias Madame Balayara También hay una pregunta en el chat para Madame Balayara el compañero Luis Barroso pregunta si se ha detectado en Senegal alguna incidencia importante de esta mosca en cultivos de hortaliza No, no si se Bactrocera dorsalis Bueno en el caso de la Bactrocera dorsalis no otras moscas sí por ejemplo la capitata sí para los pepinos y pimientos causan un quebradero de cabezas para los agricultores la ceratitis capitata pero para dorsalis no la mayoría de los casos los frutos mango en primer lugar guayaba papaya el plátano algo menos muy raro lo vemos solo en cultivos para comercialización pero silvestre no como digo para las verduras muy raro ¿no? Muchas gracias madame también una pregunta en el participante de Senegal el señor Touret active el sonido y haga la pregunta por favor el señor no le escuchamos ¿está activo? sí excusé bueno yo me excusé de retar porque nos fueron un poco por la inspección gracias perdón por el retraso estábamos en la inspección como lo ha dicho la señora Balayara y por eso llegamos tarde en cualquier caso ha sido muy interesante lo que hemos escuchado y mis felicitaciones yo por mi lado quisiera hablar de las trampas completar algo sobre el terreno he visto que hay productores que en lugar de utilizar el metileugenol o el torula lo que han hecho es utilizar el basílico que lo hacían hervir después lo introducían en recipientes y en un momento determinado se veía que el basílico llegaba a capturar o atraer muchas moscas en fin una contribución con respecto a estas trampas más artesanales a las que recurren los agricultores sin utilizar el metileugenol el basílico pues no sé quizás tenga el mismo efecto que una trampa de feromonas quizás les atrae el olor las moscas no sé si alguien más que no sea senegalés que puede tener alguna idea de cómo el basílico tiene esa propiedad pues nos lo podría aclarar también gracias muchas muchas gracias señora tobre si alguien tiene un comentario respecto si efectivamente el basílico si funciona luego otra planta no conozco el nombre científico la muscad así la llamamos en senegal y si al parecer tiene esa prioridad también la nuez moscada eso es tienen además cierto contenido de metileugenol y por eso atrae a la mosca y también se emplea en perfumes o en cremas corporales y cuando nos aplicamos esas cremas sí parece que somos esas moscas se ven atraídas y bien con esta información se demuestra que los productores intentan ellos también identificar métodos de lucha artesanales también pero que pueden tenerlos muy a mano y les permiten luchar contra la plaga sin invertir demasiado dinero o tener que buscar esos productos en otros lugares ¿no? ¿Madame Touré quería comentar alguna cosa más? David también tiene la mano levantada David por favor conéctate no eso va gracias mucho la respuesta ha sido claro todo por mi parte muchas gracias muchas gracias madame David solo dos preguntas dos preguntas la primera para madame Balayara hay ciertos estudios del envío en Valencia donde han encontrado un parasitoide y sería interesante testarlo en el estadio larvar no me acuerdo ahora muy bien de cómo es pero puede afectar a las larvas de la de la bactrocera y también usted habló de la importación de parasitoides desde Hawái y su dispersión me gustaría saber si ha sido un ensayo esporádico porque creo que en Cabo Verde iban a hacer algo parecido pero al final no lo hicieron entonces me gustaría saber si es una importación para ensayo o si lo van a testar y ver si funciona realmente primero en laboratorio con una cría que ha mostrado en las fotografías y si luego la utilizarán en el parcelas de campo para verificar su su eficacia para esta plaga efectivamente era para test porque primero hicimos un estudio para ver que ese parasitoide era específico y que iba a atacar solamente a la bactrosera dorsalis la DPV lanzó esa alerta y ha hecho perdón todos los procedimientos necesarios y luego pudimos tras todos esos trámites pudimos importar ese parasitoide que se crió masivamente en un laboratorio de entomología la primera suelta se hizo en el sur del país en el que hay muchas más moscas de la fruta y creo que la última vez si no me equivoco se soltó en 2019 pero seguramente uno de mis colegas el jefe de laboratorio podrá añadir más precisiones el doctor ya si desea tomar la palabra doctor ya bueno no lo no lo no está pero bueno entonces lo voy a decir yo porque estaba en ese laboratorio de entomología antes de ser jefa del servicio en el que estoy ahora y sé que eso representa un problema pero bueno sería el jefe del laboratorio que debería darles más aclaraciones pero recibimos siempre envíos desde Hawái y cuando esos parasitoides llegan a Senegal lo hacen en estado larvario y tenemos cajas de pupas y cuando emergen van a emerger parasitoides y también otras pupas de las que saldrán moscas de la fruta las vamos a separar y poner a cada una en la jaula apropiada las vamos a alimentar también para que se puedan reproducir y cuando tenemos una gran cantidad se va sobre el terreno muy pronto por la mañana y allí se sueltan ese es el procedimiento muchas gracias señora barayara tengo una pregunta para Gilbert porque usted habló de la creolina y me gustaría saber si es un sebo alimentario o se trata de una paraferomona también quería saber si es un producto local y cómo podemos hacer para procurarnoslo con respecto a los estudios realizados con la creolina es un producto que se puede encontrar en el mercado es un detergente de hecho si si te escuchamos ah d'accord entonces no sé si hablo en francés o en inglés responder a d'accord entonces voy a clicar para desactivar perdón ¿me entendéis? sí ahora se escucha pero la señora barayara tenía que salir del canal de interpretación porque estaba hablando francés decía que es un producto local un detergente que lo encontramos por casualidad sobre el terreno y una señora nos dijo que cada vez que utilizaba ese producto para limpiar la casa las moscas entraban en su casa y entonces nos dijimos que podíamos utilizar ese producto como sebo y lo probamos utilizando botellas de agua o de aceite recicladas hicimos en esos pequeños agujeros y la mosca entraba y entraba en esa solución de agua con creolina ese encuentro con esa señora que estaba limpiando su casa fue lo que nos puso sobre la pista y luego cuando se hicieron estudios para ver la composición de ese producto y que era lo que podía atraer a los adultos vimos que era el metileugenol que formaba parte de la composición de ese producto eso es lo que ocurrió y por lo tanto lo adoptamos un producto por tanto más eficaz que otros que habíamos probado para la ceratitis e intentamos ver si daba resultados también con la bactrocera si era un sebo alimentario pero ese producto permitía captar entre 6 y 8 mil adultos en una quincena espero con esto haber contestado a su pregunta si dice la señora balayara atrae a ambos sexos o sobre todo solamente a los machos atrae a las moscas de la fruta o también a las moscas domésticas cuando se utiliza ese producto como sebo alimentario respuesta no solamente hemos capturado individuos de bactrocera casi ninguna de ceratitis y muy pocas de las demás moscas por lo tanto realmente se producía una enorme captura de machos como el metileugenol era la sustancia atractiva en ese producto ese metileugenol atrae mucho más a los machos que a las hembras muchísimas gracias gracias muchas gracias madame la y gracias también a gilbert compañero en el charo un compañero desde el ifapa de málaga el doctor modesto del pino nos comenta que en el sur de españa se cultivan actualmente 5.000 hectáreas de mango y que en los últimos años estamos detectando la entrada y establecimiento de nuevas plagas en este caso nos habla de una última plaga que ha aparecido el trips del té es cierto trips dorsalis que aunque todavía no provoca daños importantes nos pregunta si tenemos alguna experiencia al respecto y si tenemos programado algún webinar dentro del proyecto por la parte que me corresponde a mí de contestar al doctor modesto bueno un webinar lo podemos hablar ya nos pone por aquí su correo o sea contactaremos con él porque nos parece interesante en realidad estamos planificando los webinars casi que de un mes a de un mes vista entonces ahora después de este webinar y el de cosmopolites que tendremos el 13 de julio prepararemos el segundo semestre de webinars a partir de de septiembre de seminarios virtuales esta palabra tan inglesa a veces seminarios virtuales así que nos pondremos en contacto con él porque nos parece interesante además el mango es un cultivo bastante importante para la región tanto para Madeira como para Canarias como para Senegal y Cabo Verde Azores también un poquito menos quizás no David pero para toda la región macaronesica es un cultivo muy importante y en auge y sobre esa plaga no sé si Ray o David tienen algún conocimiento al respecto o Malambalayara yo no tengo ninguno no así que no vi no vi cuando era plaga desculpa el 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 trips del te es el cirto trips dorsalis así que puede ser un buen tema para un futuro webinar por tanto así que muchas gracias por el comentario al doctor Modesto y como tenemos nos dejó el correo en el chat tenemos el contacto y nos pondremos en contacto con él seguramente comentaba bien el chat también que el parasitoide que estaba comentando que estaban trabajando en Valencia con él de Aschanifor Morfa Longicaudata ¿no la bien? Internet ¿alguna pregunta más? Pues yo creo que son las siete menos cuarto hora canaria y aún más de hora y media de seminario así que cerramos el seminario de hoy muchas gracias sobre todo bueno tanto a los participantes como a los tres ponentes ha sido muy interesante y nos vemos dentro de el 13 de julio dentro de los 15 días para hablar sobre Cosmopolites Sordidus